Degustar el sabor y aroma de una idea o un éxito recién preparado es posible si estudia en la UCR o visita el campus. Le hablamos de los nombres particulares de emprendedurismo con que se han bautizado las bebidas que ofrecen ahora las nuevas cafeterías Angar, Café Gourmet. El proyecto es una iniciativa de AUGE, un espacio que brinda asesoría y capacitación para desarrollar nuevas ideas de emprendimiento, con el apoyo de las vicerectorías de investigación y administración. Entonces el hangar se plantea como un proyecto respaldado por la vicerectoría de investigación y la vicerectoría de administración para brindarle a los proyectos de emprendimiento de AUGE una posibilidad de una beca emprendedora, porque una beca emprendedora no puede ser una beca común y corriente, sino que a los proyectos que estamos en AUGE se nos brinda la oportunidad de administrar uno de estos hangares para poder adquirir experiencia en la gestión de la administración de un pequeño local. Un nuevo espacio de convivencia, impulsar el microemprendimiento y ofrecer bebidas de calidad a precios bajos, pues van desde los 500 colones a los 750, son los objetivos de este proyecto. Además, junto al café, usted puede comprar chocolate, té y agua dulce. Que el estudiante se apropie de estos recursos que ya tiene la universidad y que el campus sea un lugar más de convivencia, más de para estar, más de para conversar. Entonces por eso es que ahora se reutiliza y no se vuelve a construir sobre algo que ya está hecho, sino más bien es la buena utilización de los recursos. Desde cada uno de estos hangares, los jóvenes emprendedores universitarios nos invitan a arrancar el día con un buen café. A mí me encanta porque yo siempre tomo café, entonces es un éxito que está aquí nada más y que uno pueda ir a tomar. Y es muy rico. A mí también me parece excelente, ya que también me gusta el café y siempre antes de entrar a clases vengo y me tomo un café. Acumular puntos para canjear un café por la compra de cuatro y ofrecer galletas pinticas elaboradas por mujeres emprendedoras son ideas que se buscan implementar en el mediano plazo. Las cafeterías se encuentran ubicadas cerca de la Facultad de Letras y Microbiología en los antiguos puestos de vigilancia y abren a las 7 de la mañana, cerrando a las 5 y 45 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!